Tráfica de funciones. Si os ponen una así, esta es polinómica, así que el dominio es... R. Luego tenéis que ver el número de curvas que tiene. ¿Cuántas curvas va a tener? Antes de hacer... Tres. La recta, 2x más 3, no tiene curvas. x cuadrado tiene una curva, x cubo tiene dos curvas, y x cuarta va a tener tres curvas. ¿Vale? Vamos. Entonces, yo me hago una idea de cómo va a ser. La asíntota no tiene, te va a crecer este decrecimiento y extremos, pues, hasta la derivada. Y no puede... ¿Eso se puede solucionar? Y te da el corte con la recta, el punto de corte no está en el 0-0, pero me gusta más fácil. Pero, por ejemplo, ya que tengo la calculadora, sí, es más cómodo. ¿Vale? Le voy a hacer. Y una de las cosas que hace los números matemáticos saca falta el cómodo. 4x. ¿Vale? Una solución es 0. O 0 y como es que solo tiene un soltero. Tiene 3. 0, menos 1 es 0. Hace la ecuación del segundo grado. A ver, sabe que tiene 2, ¿no? Está muy bien. Tiene 2 de dentro. Ah, bueno, sí. Más de la noche. 1, menos 1. Esa 0, menos 1 es 0. 0, menos 1 y menos 2. Ahora, la recta. Está bien, es 0. 0, menos 1, menos 2. Oye, ¿qué están pagados? ¿Quién? ¿Por qué le ha puesto el parta A? Sí, una raya. Y dice, ¿qué? Y a pesar de irse el parta A, ¿qué hace el día? Pues nada. Con un número de aquí. 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 Pero aquí sustituyo. En la derivada. ¿Dónde? Aquí. O se le ha puesto. Por eso lo tenemos. ¿Qué? ¿Y por qué la solución de la ecuación y la de la derivada? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es la derivada? Por menos 3. Esto da menos 24. Por tanto, aquí es decreción. En menos 1,5. ¿Cuánto va a dar? ¿Qué me equivoco? ¿Y lo sustituyó en la función? Eso es lo típico. Por eso me da una cosa muy rápida y no sale igual. Da 3,5. F prime. O sea, menos 1,5 da 1,5. Con menos mayor que 0 es creciente. Esto es término que voy a hacer. Para uno da positiva. Creciente. Y para esta cosa negativa hay que creciente. Entonces tiene un mínimo en menos 2. Un más subo en menos 1. Un mínimo en 0. Y el hecho. Hay que dibujarla, ¿eh? Sí. Pues hay que dibujarla. Ponemos aquí. Hay que hacer una tablita. ¿Con qué número? Yo estoy preparando con menos infinito y más infinito. Para saber para dónde estoy. Menos infinito a la cuarta, más infinito. Menos infinito a la cuarta, más infinito. Luego pongo el menos 2, el menos 1 y el 0. Pero para hacer la tabla tengo que sustituir la función. Para 0 vale 0. Para menos 1 vale 1. Más 4, 5. Menos 4, 1. Para menos 2 vale. 4 por 2 elevado a 3. 0. Esto hace una parada. Tiene. En menos 2, 0. Tiene un mínimo. Acá vas así. En menos 1, 1. Tiene un máximo. Acá vas así. En 0, 0. Tiene un mínimo. Así. Y luego por aquí pida para acá y por aquí pida para acá. Es decir, es un 1, 2, 2. Bien. 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 Gracias.